Gracias, Presidente y colegas. Es para pedir que se trate como moción de preferencia de ser posible en la siguiente sesión dos proyectos que me parecen sumamente importantes y sobre todo urgentes. Recordarán los colegas que hubo toda una controversia con relación a la exigencia del IPS de que los pensionados y jubilados tengan que concurrir personalmente cada dos o tres meses, no recuerdo cuánto, para demostrar que están vivos. Teniendo a disposición tantos recursos tecnológicos, verdaderamente este requerimiento es absurdo, no tiene ningún sentido. Por eso con varios colegas hemos presentado dos proyectos de ley. Uno que modifica el artículo 39 de la ley 430 del 73 que establece el derecho al beneficio de jubilaciones y pensiones complementarias a cargo del Instituto de Previsión Social y otro de simplificación de trámites de verificación de supervivencia de las personas jubiladas y pensionadas. Básicamente estos proyectos lo que hacen es recurrir a recursos tecnológicos con los que ya cuenta el Estado a los efectos de verificar la supervivencia de las personas sin que las personas tengan que realizar trámites sumamente engorrosos. Además, esta es una responsabilidad de cada entidad, no de la persona, demostrar que está viva con toda la molestia que eso significa. Así que pido a los colegas que nos permitan, no sé si hay posibilidad todavía de la siguiente sesión o de algún momento, pero sí creo que tendríamos que la moción concreta sí se puede para la siguiente sesión y si no, ¿perdón? Una moción de preferencia. Moción de preferencia, moción de preferencia de ser posible para la siguiente sesión. Dos proyectos que en realidad están muy vinculados entre sí. Pero por reglamento una sola moción de preferencia puede hacer. Ya, perfecto, perfecto. En todo caso voy a plantear a mesa directiva porque tienen el mismo texto, solamente que uno es para el IPS y otro es más amplio para las entidades privadas. Pero está bien, presidente. Bueno, y ese es el pedido para los colegas y para la presidencia. Muchas gracias. Gracias a usted, señor senador. Hay una moción de preferencia por el señor senador Rafael Filizola de la modificación del artículo 430 de la caja de jubilaciones y pensiones. Así es, señor senador. Artículo 430. 39 de la ley. De la ley del 73. Artículo 39 de la ley 430. Del 73. Sí. A consideración y a votación, señores senadores y senadoras. Suficiente mayoría. Todavía. Gracias.